¡Hola! En este vídeo trataremos de explicaros cómo mediante el Bajicom se realiza la diagnosis de los actuadores del vehículo. Después de iniciar el programa, haremos clic en Seleccionar. A continuación, entraremos en el módulo 17 de Instrumentos. Una vez que hayamos accedido a la unidad de control, en el menú de Funciones avanzadas, encontraremos el botón de Diagnóstico de actuadores. Esta unidad tiene programada la secuencia de ejecución que estamos viendo. Muchas unidades de control sólo permitirán que la secuencia de diagnóstico de actuadores pueda ejecutarse una vez por sesión. Como medida de seguridad, en el caso de necesidad de realizar un nuevo diagnóstico, se deberá reiniciar la sesión saliendo del programa. Podremos ver cómo la secuencia transcurre desde el funcionamiento de las distintas agujas. Si falla algún píxel en alguna de las pantallas, o si algún testigo no se enciende. Otros diagnósticos requieren las acciones complementarias del mecánico para efectuar el test. En el caso de la comprobación de los inyectores, presionando el pedal del acelerador o realizando cualquier otra acción. En cualquier caso, el Bajcom le guiará en las acciones del usuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!